La distancia a recorrer Se dio la salida Dispare a Stacy Reflection Se fue a la punta por dos cuerpos y medio En el segundo lugar Afuera la puesta Normandía Se le acomoda en el segundo lugar En el tercer puesto por la parte interior Viene acomodando Servinia Zeta por la parte del medio Se viene acomodando Y le está adelante Stacy Reflection En el segundo está Normandía Por la parte de afuera En el tercer puesto viene avanzando Misericordiosa Después va quedando Herminia Zeta Más afuera viene acomodándose Ahora Isleta adelante Stacy Reflection Con dos cuerpos en la delantera En el segundo lugar está Normandía En el tercer puesto Por la parte interior Misericordiosa Después trata de avanzar Isleta Cuando faltan los últimos 200 Stacy Reflection ampliando su ventaja Mantiene la delantera por 5, 6, 7 cuerpos Segundo está Normandía En el tercero Misericordiosa Por dentro se presenta Isleta Adelante está fácil Stacy Reflection Normandía llega segundo Después Isleta más atrás Misericordiosa Con el ejemplar Herminia Zeta En el último Minera